Sí, cometió una falta administrativa el joven detenido por repartir volantes en Santa María la Ribera, pues eso aseguran. La policía capitalina precisó que el estudiante del poli pegaba a policía en los postes, lo que originó su detención. Aquí le presentamos las imágenes. El secretario de Seguridad Pública detalló que cuatro de los seis agentes involucrados serán reincorporados a sus labores. Por pegar propaganda en un poste. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.